Música Sabes cuando desaparecen, pero no sabes por donde van a aparecer El jardín botánico alberga diferentes seres mitológicos que en estas noches de verano salen para sorprender a los visitantes Las noches mágicas cumplen su duodécima edición en la que se fusionan las leyendas de la mitología asturiana con luces, sonidos y la majestuosidad del botánico El trasgu, trasguín, xiana, la huestia, les llabanderes, el de año burlón, el nuberu o los trasnus irán apareciendo a lo largo del recorrido para que el público disfrute de la magia del botánico El poder ver el jardín botánico de noche, iluminado y luego mezclándolo con la cultura tradicional asturiana, con todos estos seres mitológicos pues sorprende mucho el entorno, ver toda la parte de bosque natural toda la vegetación que tiene el jardín botánico, iluminada y con esas apariciones de personajes es algo que la gente sinceramente no se lo espera Las noches mágicas se han convertido en un referente del verano gijonés que atrae a locales y foráneos para deleitarse con las historias y la naturaleza durante más de una hora de espectáculo Intentaremos que toda la gente que venga se sorprenda porque aunque sea la duodécima edición, pues cada año intentamos meter personajes nuevos alguna historia siempre distinta para que cada año el espectáculo sea nuevo y tanto los gijoneses tengan una oportunidad para repetirlo como toda la gente que se encuentre disfrutando de sus vacaciones en Gijón y en Asturias pueda disfrutar de él y esperamos poder completar todo el aforo el resto de días y que las noches mágicas sigan siendo un espectáculo vigente en pleno verano de Gijón y sigan siendo referencia Los visitantes serán guiados para descubrir en los diferentes puntos del recorrido a los peculiares habitantes del botánico personajes que entran y salen que acompañan al visitante para que se divierta y disfrute del misterio en la naturaleza Hay personajes que entran y que salen y que descubren, que va descubriendo la gente pero realmente está hecho todo para que la gente disfrute el público pueda disfrutar del lugar emblemático que es el jardín botánico Estas visitas teatralizadas se realizarán durante las próximas noches con dos pases diarios a las 10 y 11 y media de la noche En esta duodécima edición las noches mágicas ofrecerán su espectáculo a 2.400 personas Las entradas ya están a la venta en las taquillas del botánico, página web, cajeros ciudadanos e Info Gijón a un precio de 10 euros y los menores de 6 años gratis Dejes encantar por el botánico y sus seres en estas noches de verano, en sus noches mágicas